Buenas noches amigos, les saludo recientemente la Asociación de Estudios Culturales y Cinematográficos. Tuvo una colaboración con Guillermo Mas del canal de YouTube Pura Virtud, Cine Literatura. Visítenlo, no se van a arrepentir, es un gran contenido, es un no así semen, de tanta basura que se atura en la red. Bueno, este enlace se dio desde la Madre Patria España, lamentablemente por una serie de circunstancias, no pude estar presente, lo cual lamento y por ello me siento obligado y complacido a realizar este video, ya que aquí se presentó una pregunta que me parece fundamental y a la cual voy a darle respuesta, lo cual no es sencillo, pero voy a tratar de sintetizar. Hola, ¿cuál es la relación entre cine y literatura, perdón, entre cine y teología y por qué el cine es teología? Voy a ser muy breve. La relación no es sólo con el cine, sino prácticamente con todo el arte. Esto debido a que existió una época en la cual el arte, la política, la religión y la magia permanecieron inseparables. Todas ellas son formas que buscan aferrarse a la trascendencia. El cine, por tanto, es una forma de reconciliación con esta visión trascendental. El cine es un ajuste de cuentas con ese aferrarse y su antecedente más próximo es, por supuesto, el renacimiento. Si observamos el arte renacentista, vamos a darnos cuenta de su lenguaje profundamente simbólico y anagógico de carácter sagrado. Podemos afirmar, por tanto, que cine y teología están relacionadas, porque al igual que la literatura, tienden al mismo tipo de lenguaje, tanto al anagógico como al simbólico, por tanto, bueno, el lenguaje cinematográfico es el lenguaje teológico. Lo mismo va a acontecer con conceptos políticos y económicos, pero bueno, eso es otro tema. En alguna ocasión Borges afirmó lo siguiente, Creo en la teología como literatura fantástica, es la perfección del género, comentó a Sabato Borges, tenía 75 años por esa época y Ernesto Sabato, 63. ¿Y qué opina Dios de Borges? Perdón, ¿qué opina de Dios Borges? Bueno, le preguntó Orlando Barón, quien logró reunirlos para hablar de la realidad. La realidad, los sueños, el amor y el tango. Es la máxima creación de la literatura fantástica. Lo que imaginaron Wells, Kafka o Poe no es nada comparado con lo que imaginó la teología. La idea de un ser perfecto, omnipotente, todopoderoso es realmente fantástica. Y Sabato insistió, pero dígame Borges, si no cree en Dios, ¿por qué escribe tantas historias teológicas? Creo en la teología como literatura fantástica, es la perfección del género. La suma teológica es una fantasía superior a la de Wells, dijo Borges en aquella ocasión. Por supuesto que no nos adherimos a esta forma de pensar, pero la afirmación de Borges no deja de contener cierta atracción. Si revisamos ciertas posturas escatológicas, vamos a observar que estas imágenes pueden adquirir una dimensión imaginativa propia de la especulación, la fantasía y la exageración. Por supuesto hay teología que deja de serlo para convertirse en devenir en pura fantasía. No voy a ahondar, bueno, esta relación está presente en tanto por todo el cine, y no solo en aquellas cintas de carácter bíblico, geográfico, el cine tiene una relación intrínseca con lo sacro. La configuración del cine es a través de dos categorías fundamentales, la imagen y la palabra. Tenemos que ya están presentes, por ejemplo, en las cuadras de Altamira, esas pinturas nos hablan desde el silencio. Jesús mismo es la imagen del Dios Padre, esa imagen reverbera en el mar del tiempo. Y esa gran discusión iconoclasta desde los años de la Iglesia Patrística sigue determinando el poder actual de la imagen. Todo este ambaje descansa en el gran motor cultural llamado cosmovisión. Y sin duda nuestra cosmovisión es profundamente y de raíz religiosa. Ejemplos, bueno, Buñuel es un director antirreligioso desde lo religioso, el mismo se autodefinía, bueno, como un ateo por la gracia de Dios. Tan profundamente se encuentra esa cosmovisión en nuestra cultura que el mismo método actoral Stanislavski, el famoso método del teatro, pues tiene su paradigma en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compaña de Jesús. Bueno, pues aquí la dejo. Bueno, pues aquí la dejo.